Nosotros como todos los años ya tenemos abiertas las inscripciones. Las clases van a comenzar el 13 de marzo. Hasta la semana anterior estamos inscribiendo. Nosotros todos los años tenemos cursos grupales donde los grupos son reducidos. Tenemos clases individuales, grupos para viajeros, de conversación. Está la parte de business también. Y tratamos de agruparlos y acomodar los diferentes grupos en base a las edades, en base a los niveles y por ahí las necesidades que cada uno requiere. ¿A partir de qué edad se puede venir a aprender? Y nosotros arrancamos con un kinder que están alrededor de los 4 años en adelante. El kinder trabaja en formato taller. Ellos vienen una vez por semana y las clases son todas orales por el hecho también de que por ahí no tienen la parte de escritura. Es decir, que es más que nada un espacio de juego. Sí, ellos aprenden de una manera lúdica. Son todas las clases súper dinámicas. Usamos muchas canciones, tecnología. Y vamos tratando de que tengan un acercamiento con el idioma de una manera divertida. ¿Han tenido la experiencia aquí de tener gente grande? O sea, abuelos que quieren aprender y tienen la inquietud. Sí, todos los años tenemos. Nosotros arrancamos a partir de los 4 y por ahí hoy en día los alumnos de mayor edad están alrededor de los 80. Nosotros pensamos que el inglés es algo que sirve y que gusta. Y que por ahí a la persona mayor también les sirve como para estar activa y poder hacer algo. Muchas personas adultas vienen a despejarse y además a aprender un idioma. ¿Qué pasa si alguien planifica, por ejemplo, un viaje y sabe que a lo mejor en 3 o 4 meses lo va a hacer y tienen ganas de venir para poder desenvolverse? ¿Se puede hacer ese tipo de actividad? Sí, se puede. Son grupos o clases particulares que se organizan puntualmente para lo que la persona necesite. no va a tomar las clases grupales, pero sí son particulares. ¿Qué pasa con aquellos papás que a lo mejor tienen chicos ya de secundaria pero que quieren empezar esa edad porque a veces está el temor de que se van a incorporar un grupo que a lo mejor ya saben y no se sientan cómodos? No, acá los grupos comienzan todos los años a grupos nuevos de todas las edades. No es que haya una edad en la cual vos tenés que arrancar inglés. Si te decidís arrancar con las clases teniendo 13, 14 años y estando en la secundaria, se puede. Son grupos de adolescentes que se inician en el idioma. La mayoría viene con la base que tienen de los establecimientos educativos, ¿no? Pero se arma un primer año que también se puede. Bueno, Ale, comentar a la gente que tiene ganas de averiguar o saber de qué se trata. Primero decidí bien el nombre del instituto porque siempre lo digo mal. Ya sé que no es gispe. Así que ahora vos lo vas a decir correctamente y vas a invitar a la gente de San Carlos que venga a participar. Bueno, el instituto se llama Sheffield English Institute. No hace falta la tonada, pero bueno, ese es el nombre. El instituto está en 13 de mayo, 223. El horario de inscripción por ahora en estas dos semanas es de lunes a viernes de 19 a 20, 30 horas. Y si no, también lo pueden hacer a través de las redes sociales del instituto, que es Sheffield English Institute San Carlos. Y si no, a mi número personal, que es 342-549-7516. Y si no, a mi número personal. Gracias.